... Pero acá estamos hablando de datos. A ver, Axel, te lo digo bien. La mitad de tu provincia son pobres. La mitad de tu provincia... ...ojo, no estoy hablando de esto de capital-provincia, ¿no? Me importa un pomo la disputa de capital y la de provincia... ...y cualquier otra disputa, no me importa nada. Pero hoy la clase política está hablando de postergar las elecciones. Está hablando de que no nos alcanzan las vacunas, que sí, eso me parece importante. Porque es un problema de coyuntura, pero importante. Ahora, sacando el tema de salud, que es importante, este es el otro tema de la Argentina. No entiendo de qué estamos hablando. No hay otro problema más importante que este. No hay otro problema más importante que este. Y acá, en este mismo programa, sacamos al aire gente que dice... ...no, porque este no quiere internas por tal cosa, y el otro no sé qué. Y no, porque le favorece. Y están pensando si los votos en el Senado, los votos... ¿Quieren sacar al Procurador? ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Quieren modificarla? No, porque la reforma judicial... No, la mitad de la Argentina son pobres. No entiendo en qué momento vamos a reaccionar con esto. Cuando el 90% de la Argentina se pone. Y capaz vamos camino a eso, porque... Si dejamos pasar así cuatro o cinco años más... ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! El 80% de la Argentina va a ser pobre. Y vamos a estar acá, en este micrófono, contándoselos a ustedes... ...y ellos van a seguir hablando de no sé qué pelotudez. Pero los políticos se quejan... ...porque no les creemos. Yo estoy diciendo, ¿cómo carajo les vamos a creer... ...si no están hablando de lo importante que nos pasa? Nada, eso les quería decir. Son las 11 de la mañana.